Gracias. Muchas gracias, presidenta. Con permiso de la mesa, honorable asamblea. A las comisiones unidas de seguridad social y de estudios legislativos segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de instituciones, de seguros y de fianzas, y de la ley sobre el contrato de seguro. Este proyecto tiene como finalidad esencial atender un problema generalizado de discriminación en contra de las personas con discapacidad que se encuentra presente en el ámbito de la actividad comercial de las finanzas y seguros. En efecto, el sector financiero en general y el de seguros en particular son alguna de las áreas de actividad privada con mayores márgenes de discriminación, sobre todo de las personas con discapacidad, considerando que la oferta de sus productos se basa en la diferenciación de las personas según una serie de perfiles de riesgo, sin evaluar el riesgo del asegurado individual, aplicando variables de calificación apropiadas y neutrales adecuadas a las circunstancias y atributos particulares, así como el comportamiento del individuo que desea adquirir el seguro. Esto ha llevado a que en muchas ocasiones se actualicen actos de desigualdad y de trato preferencial hacia algunas personas, en virtud de una valoración basada en estereotipos a partir del comportamiento promedio de un grupo de riesgo específico. Este acto arbitrario de distinción se ve reflejado en el cobro de primas más altas a personas que presuntamente pertenecen a ciertos grupos o bien de su exclusión para ciertos beneficios. Dicha lógica de diferenciación grupal ha permitido a las aseguradoras mantener políticas financieras sólidas y ofrecer productos competitivos, pero a costa de la violación a la dignidad y el derecho a la no discriminación de diversos grupos vulnerables. Para ello, quienes dictaminamos coincidimos en la viabilidad del proyecto, ya que ofrece un punto de equilibrio entre la eficiencia y la rentabilidad de la industria aseguradora, por un lado, y el deber ético y jurídico de actuar de manera justa con todas las personas contratantes. Para ello, el proyecto aprobado por las comisiones tiene por objeto establecer en las leyes de instituciones de seguro y fianzas y sobre el contrato de seguro respectivamente, tres cambios sustanciales. En primer lugar, que las instituciones de seguros y las sociedades mutualistas no podrán negarse a recibir una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, regional, preferencias sexuales o discapacidad de la persona solicitante. En segundo lugar, que las instituciones de seguros al realizar su actividad deberán observar como principio promover la igualdad de oportunidades de acceso a los productos de seguros, eliminando cualquier práctica discriminatoria. Finalmente, estas instituciones deberán diseñar productos adecuados para las personas con discapacidad, llevando a cabo un proceso de selección de riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualistas de las que formen parte. Además, de que adoptarán las medidas necesarias para auxiliar a las personas con discapacidad, tales como facilidades en la atención y el servicio, accesos adecuados en sus instalaciones, prioridad en la atención de los siniestros, así como un contrato respetuoso y digno. Por último, es importante mencionar que este proyecto tiene un sólido fundamento jurídico, fincado en la línea jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido en los años recientes sobre el reconocimiento de la aplicabilidad de las obligaciones relativas a los derechos humanos en el plano de las relaciones entre particulares y específicamente sobre el papel central que en estas relaciones desempeñan las instituciones de fianzas y seguros. Por lo anterior, se somete a la consideración de este honorable pleno el respectivo dictamen en sentido positivo, toda vez que contribuye al desarrollo del andamiaje jurídico a nivel internacional y nacional para las personas con discapacidad materialicen la protección de sus derechos frente a la imperiosa necesidad de establecer pautas que concilien de mejor modo las tensiones subyacentes del sector de seguros y la doctrina de los derechos humanos. Es cuanto y felicidades al promovente, al senador Ricardo Monreal. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, Ana Lilia.